El campo está pasando sed y eso se empieza a notar en los cultivos de secano. Los de regadío miran con temor a los embalses, no pueden permitirse que les corten el grifo. El de Riaño, el León, es uno de los más grandes de la comunidad y a día de hoy mantiene buenas cifras de reservas. La falta de precipitaciones empieza a notarse. Los embalses y por ello desde los ayuntamientos se empieza ya a tomar medidas aquí en El Espinar. No hay problemas de momento con el consumo humano, pero sí que se hacen ya recomendaciones a la población para garantizar el abastecimiento de agua. Las nueve capitales de Castilla y León mantienen indicadores de COVID que las sitúan en riesgo extremo, pero ya hay más de 400 municipios que han conseguido alcanzar cifras de nueva normalidad. La incidencia no deja de bajar, Omicron confirma su menor gravedad, pero las cifras de fallecidos siguen sin ser del todo alentadoras. La incidencia acumulada a 14 días baja un 35% en la última semana hasta situarse en los 1.032 casos, lo que no disminuye es el número de fallecidos que en los últimos días alcanzan los 63 y aún no conocemos los datos de ayer ni tampoco de hoy. El expediente que abrió el PP a Díaz Ayuso está cerrado, pero los militantes no se conforman. Esto que ven es Génova este domingo. Miles de personas han cortado la calle para mostrar su apoyo a la presidenta madrileña. Se escuchan gritos de casado dimisión. Cada vez un casado. Y en la recta final del informativo les demostramos que un estudio profundo de las piedras puede arrojar más vida de la que imaginamos. Lo comprobamos en la Reserva de las Loras, en Burgos. Un equipo llegado del País Vasco estudia las rocas empleadas en la construcción de varios edificios religiosos. Ya saben que todas son del entorno y no de canteras, sino extraídas del propio terreno. Con los resultados sabrán más de la historia de esos templos. En cuanto al tiempo, tarde tranquila, soleada hoy, con algunas nubes en el extremo norte. De temperaturas máximas en ascenso. Otra vez con valores prácticamente primaverales.